hola amigas amigos espero que estéis bien por esta epidemia que tenemos o pandemia de coronavirus os aconsejo que os quede en casa ahora que tenemos esta epidemia de coronavirus es un buen momento para empezar a leer en los momentos de aburrimiento momentos que tengamos libres pues podemos coger un libro algún libro y empezar a leer aquí os recomiendo hoy como vamos a estar mucho tiempo confinados desgraciadamente os recomiendo un libro de un autor irlandés este autor irlandés como yo digo tiene como una doble personalidad escribe bajo dos nombres como john vanville o como benjamín blax como john vanville es alta literatura muy alta literatura como benjamín blax es muy alta literatura pero literatura llamémosle no llamémosle no que es literatura negra sobre casos de crímenes asesinatos y cosas parecidas es un autor digamos que como hemos dicho que nació en 1945 se educó en un colegio católico posteriormente no quiso ingresar a la universidad sino que quería como marcharse de su casa y conocer el mundo y empezó a trabajar en una compañía aérea así se movió por muchos lados del mundo posteriormente vuelve y él siempre se ha arrepentido de no haber estudiado en la universidad de todas formas creo yo que no le hacía falta porque como escribe pues vamos es maravilloso para que veáis hasta el financial time un periódico muy importante dice de él que aquí espera la academia sueica para que lo nombren ya no pues como estaba diciendo os voy a recomendar dos libros uno como john vanville y el otro con su pseudónomo que es benjamin black con john vanville voy a recomendar un libro que a mí me impactó cuando lo leí hace unos años se llama antigua luz y el libro comienza así bill gray era mi mejor amigo y me enamoré de su madre puede que amor sea una palabra demasiado fuerte pero no conozco ninguna más suave que pueda aplicarse así comienza una de las novelas obras más importantes de john vanville el segundo libro que os recomiendo ya no es como john vanville sino como benjamin black el libro en cuestión que lo tengo aquí en la mano se llama la rubia de los ojos negros es curioso una rubia con los ojos negros y me parece a mí que no lleva tinta bueno pues este libro en este libro vanville recibe una carta de los herederos de un escritor muy famoso ya muerto raymond chandler y le dicen que como ya raymond chandler ha muerto que resucite al personaje de detective de raymond chandler el detective se llama philip marlowe entonces fijaros si será buen escritor que los herederos de un otro grandísimo escritor le dice que haga un libro nuevo que cree un libro sobre philip marlowe el libro estupendo el libro estupendo fijaros también lo que dice por ejemplo rodrigo fresan en el cultural de la bc de él vamos de vanville el mejor escritora en activo en su idioma y si hay justicia no ver cercano pericia y elegancia leemos vanville para recordar que era eso de leer pues este libro se desarrolla en los años 50 y philip marlowe se encuentra aburrido en su despacho cuando entra en el despacho una una joven y atractiva cliente muy rica heredera de un imperio de perfume y le dice que quiere que philip marlowe descubra el pasajero de un antiguo amante muy buen libro tanto el de vanville como el de maya min black os recomiendo y podéis leer cualquiera de estos o alguno de los que os recomendé anteriormente estos 10 bueno espero que que seáis buenos que no salgáis de casa que a ninguno os pase nada y sobre todo mucha salud a todos gracias amigos gracias